Sí, bueno, muy agradecidos de nuestra municipalidad, al alcalde también, al consejo, por la entrega de estos pasajes, que con Felipe nos van a ayudar mucho en nuestro viaje a Álgica. ¿Cuál es el objetivo que tienen ustedes allá en su viaje? Bueno, el viaje, más que nada que nos ayuda en nuestro proyecto en sí, conocer a personas, a contactos muy importantes que nos pueden también reforzar nuestro proyecto, y bueno, finalmente, también darle a conocer, como comentábamos con el alcalde, el proyecto a la comunidad después del volver de este viaje. ¿Tienes un viaje solo? ¿Vas con el profesor Rosa? Claro, vamos Felipe y mi profesor Javier Rosa, del colegio. Ah, bueno, es un viaje súper importante en el cual estamos ya concretando todo el camino que fuimos trazando desde el 2013, cuando empezamos en Antofagasta, en el cual, bueno, en cierta manera culminamos y vamos a conocer mucha gente importante, compartir con otras culturas, vamos a estar en Europa, va a ser muy bonito, una muy bonita experiencia, esperamos dar lo mejor para representarte de la mejor manera a nuestro país y a nuestra comuna de Rebueno. Felipe, ¿qué te parece el apoyo que realiza la Municipalidad de Rebueno con el Consejo Municipal? La verdad que estamos muy agradecidos, desde que empezamos siempre nos han apoyado, nunca nos han dicho que no, y, bueno, eternamente agradecidos de la Municipalidad, del alcalde por el apoyo que siempre nos ha brindado y, bueno, esperamos seguir respondiendo de la mejor manera para ello. Durante la mañana conversamos con tu profesor, el señor Rosa, y se denunció que nos fue incluir un pasaje para México. La verdad que cuando hablamos en febrero, la idea, cuando conversé, fue al Consejo Municipal, se trató de, se conversó de que iban a ser de dos pasajes, ya, estaba conversado, y el tercer pasaje nosotros ya sabíamos desde hace harto tiempo de que no, de que teníamos que cuestionar a nosotros y así lo hemos hecho. Pedimos colaboración a Rebueno, a grandes empresas, un saludo, así que ahora estamos, nosotros vamos a hacer un bingo, el cual invitamos a toda la gente a que se va a realizar en junio, a fines de junio, y eso, pero la Municipalidad siempre habló de dos pasajes y así fue. Aquí está la reserva, y luego están los pasajes, un tío de mayo, para que tengan la rentabilidad, de que definitivamente tienen su gracia, y que les vaya. Muy bien, y ojalá que podamos realizar alguna actividad, como les digo yo, en verano, que sería muy importante para poder motivar, que se volvían marcar dentro de las actividades, incluso de New Yorkshire.